Yo siempre quise poder cantarle un 10 de mayo No había podido, por fin un día se me concedió Desde muy lejos de madrugada llegué apurado A despertarle para pedirle su bendición Salió mi padre, hijo querido, aquí no cantes Y un moño negro, mire colgado en el portón Camino un poco, yo iré contigo para cantarle Que ella quisiera estar con ella en el panteón Frente a su tumba no fue posible poder cantarle Si mi guitarra por mi tristeza quiso llorar Las mañanitas que yo deseaba para mi madre Fueron de llanto, de sentimiento, de soledad Fueron de llanto, de sentimiento, de soledad